Queremos saber, mi querido Moya Heredia, que te doy la bienvenida, el director de Soy Sano, que todos estos martes nos vienes a hablar de temas muy interesantes donde podemos usar la alimentación y lo que hay a nuestro alrededor para sentirnos y estar bien. Así es. No cuesta más, simplemente son cambios de hábito, son cosas tan sencillas que puedes ir metiendo, incorporando a tu día a día. Así es. Y en este caso que necesitamos saber qué pasa al cuerpo con el paso de los años. Qué bueno. Ayer estábamos diciendo la semejuela, ¿no? ¿Sabes qué es la semejuela? ¿No? Semejuela juventud. Es así dicen. O la bola. Sí. ¿La bola sí sabes qué es? ¿Tampoco? No. Es que eres de Brasil, Portugal, de Chile, de todos lados del mundo. La bola de años. La bola de años. Exacto. Mira, realmente, y me acaban de decir algo aquí en la radio, ya cuando no te pelan en la calle es porque ya estás viejo. Ay, qué feo. Es porque ya no... Ay, imagínate. Bueno, vamos a hablar sobre... Oye, yo conozco a unos viejitos muy sabrosos, ¿eh? Sí. Ahí está el punto. Una cosa es envejecer con salud, con belleza, y otra cosa es vas envejeciendo y ya... O sea, te vuelvo a decir lo que una vez hablamos en este programa. Hay personas que con 70 aparentan tener 40 y hay de 40 que aparentan tener 70. Es cierto. Y mucho tanto, sí. Fíjate que hubo una, hablando de esto, hubo una publicidad. Fue algo de mercadotecnia. No sé bien de qué país, no me acuerdo. Pero ponían, por ejemplo, de la misma edad, alguien poniéndose la pantufla y alguien poniéndose un tenis. Ok. La diferencia, ¿no? Sí, sí. Alguien caminando con andadera y alguien saliendo a correr. O sea, que el estilo de vida que llevemos hoy va a repercutir en el mañana. Muchísimo. El cómo quieres verte. Muchísimo. ¿Quieres ponerte el tenis o quieres ponerte una pantufla así para caminar despacio? Y yo creo que sí es importantísimo pensar en el futuro, ¿eh? Mira, me hace recordar de una famosa autora de libros que ha viajado por varios países, ha estado en diferentes programas de televisión, tanto de Estados Unidos, de Europa, Sudamérica, Brasil. Se llama Arlette Jenkins. Ella es, le llaman la belleza negra, porque es una señora afroamericana que tiene 70 años, pero aparenta tener 40. Ella misma tiene en su casa, en Estados Unidos, las casas de Estados Unidos siempre tienen grandes patios. En el propio patio, ella siembra los alimentos que consume. Ella, de los propios alimentos que tiene en su casa, ella prepara sus jugos. Ya ha sido autora de muchos libros y habla sobre cómo una persona poder envejecer con juventud. Con juventud. O sea, y ella, tú la puedes ver, la puedes googlear, buscar en internet, y vas a encontrar que tiene 70 años, se ha puesto hasta bikini, y aparenta tener 40. ¿Cómo se llama? Recuerda, Jenkins. Arlette Jenkins. Es la belleza negra, es afroamericana, y realmente es increíble la capacidad que tiene para poder mostrar al mundo que se puede envejecer con salud. Y hoy yo quiero hablar sobre esto acá, qué pasa con nuestro cuerpo al cumplir años. Un ejemplo, comenzamos después de los 20 años, las mujeres, y después de los 30 años, acumular grasa. Nuestro metabolismo se torna lento, nuestra tasa metabólica basal también se torna más lenta, y eso hace con que lo que ingeríamos antes ya no podemos comer lo mismo. Es muy común, cuando éramos adolescentes comíamos y nunca engordábamos. Y es propio de la época, estamos en etapa de crecimiento, mucho ejercicio, y disfrutamos la comida y comemos mucho más de lo normal. Si yo comiese lo que comía con adolescente, yo estaría hoy yo con 40, 50 kilos más. Entonces realmente ese punto principal es que nuestro metabolismo cambia. Y eso, ya nuestro cuerpo comienza, en vez de construir músculos, comenzamos a construir grasas. O sea que nuestros músculos se transforman en grasas. Nuestra piel, que es una piel fuerte, se comienza a estar más flácida. Ay, ya no nos digas eso, porque las mujeres sufrimos más. Sí. Bueno, pero hay soluciones para eso. O sea, quiero mostrarles lo que pasa normalmente. O sea, las mujeres no se pueden sentir culpables. Es un proceso natural del cuerpo. Lo que hay que hacer es ponerse... Todo dar, o sea, hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Muy bien. Aparte de eso también, a veces decimos, yo tengo grasa abdominal. Si usted tiene 3 centímetros de grasa abdominal, usted tiene 6 centímetros. Porque la grasa que está hacia afuera es el doble de la que tenemos dentro. Entonces cuando ya se llena la grasa en los órganos que tenemos en el abdomen, se va llenando todos los agujeritos que encuentra. Va llenando, llenando, llenando. Cuando ya no hay más espacio, entonces comienza a salir hacia afuera. Y uno dice, no, solamente tengo 2 o 3 centímetros de grasa hacia afuera. No. No, ya se llenó adentro. Y los órganos no están funcionando correctamente, porque están apachurrados con tanta grasa. Sí. Mira, voy a decir algo que puede tornarse algo vulgar, pero una persona que tiene mucha grasa abdominal, si recibe un disparo, es más protegida. Eso ya lo había oído, fíjate. Sí, es más... Ya lo había escuchado. Sí, porque la grasa es tanta que ayuda hasta a detener una bala similar. La puedes desviar, sí, claro. Bueno, el punto principal es, ¿qué podemos hacer nosotros para poder... Incrementar nuestro metabolismo. Incrementar el metabolismo, quemar grasa, y aparte de eso, también hacer con que nuestra piel se vea más joven. Muy bien. Número 1, para incrementar el metabolismo, voy a citar varios productos. Usted elija el que más le convenga. Ahora, jengibre ayuda, tiene gingerol, los famosos gingeroles, que son sustancias termogénicas que ayudan a quemar grasa. Calientan el cuerpo. Calientan el cuerpo, son termogénicas. Ok. Entonces, el jengibre, yo justamente estoy iniciando un plan de 20 días con algunas personas para ayudarlas a bajar de peso. Ah, y aparte tienes ese libro maravilloso. Sí, tengo el libro maravilloso de plan de 20 días para bajar de 6 a 8 kilos en un momento. ¿Estás iniciando qué? Estoy con un proyecto, lanzamos una idea de poder que las personas que se unan a este desafío puedan bajar de 6 a 8 kilos. Y una de las cosas que he enfatizado es el jengibre. Entonces, un jugo de piña con jengibre de mañana suena muy bien, inicia bien el día y te ayuda a quemar grasas. Jengibre. Segundo punto, cúrcuma. La cúrcuma es ideal también para bajar de peso. Es otro termogénico. El aceite de coco. El jugo de la toronja. No, bueno. El agua de jamaica, pero no es en agua, sino en té. El té de la flor de jamaica, si se toma 15 a 20 minutos después de concluir nuestro almuerzo, nuestra comida, ayuda a quemar carbohidratos. O sea, cosas simples, agua de jamaica, jugo de toronja, piña con jengibre, la cúrcuma, el aceite de coco, dos cucharas de aceite de coco por día, ayudan a quemar grasas. Dime una cosa, ¿puedo hacer un jugo que tenga, así meter todo, la piña, el jengibre, cúrcuma y el aceite de coco y la toronja? Oye, está muy fuerte, está muy fuerte. ¿Por qué? Es que son demasiados compuestos químicos en un solo jugo y a veces cuando comienzas a colocar varias propiedades químicas en un solo jugo, a veces no tiene la reacción que el cuerpo necesita. Ok, entonces, ¿cómo divido qué? Un ejemplo, jugo de piña con jengibre de mañana. Ok. Después puedes consumir una media hora ante el almuerzo una cucharadita de cúrcuma en polvo con un vaso con agua. Ok. Eso te lo vas a tomar. En la media mañana te puedes tomar dos cucharadas de aceite de coco con un vaso de jugo de toronja. Ah, ya, ok. Ya no sé cómo dosificarlo, pues. Y eso te ayuda a quemar grasas, acelera el metabolismo y lo más increíble que te ayuda a bajar de peso. A ver, me está diciendo Lulú Villa que el domingo comenzó el plan de 20 días. Nos cuentas, Lulú. Sí, que nos cuente cómo le va. Nos cuentas cómo te va y si bajas no sé dónde vivas. Si estás aquí en la Ciudad de México, te invito al programa Lulú, si logras acabar tus 20 días, ¿va? Ahí está. Perfecto. Oye, sería lindo. Y la gente que lo hace le va a ir muy bien. Pues ya, me tengo que ir a una pausa. Regresamos en un segundo. Oye, también me dicen, así como la bola, la bola de años, la semejuela, también me dicen que llegó la ansia. Ansia. La ansianidad. Gracias, Paquito. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Bien, bien y saludable hablando de cómo ayudarle al cuerpo a envejecer con juventud. Sé que suena un poco extraño, pero sí es envejecer con juventud. Y sí se puede. O sea, podemos, nuestro cuerpo puede tener años, pero depende las decisiones que tengamos hoy y lo que metamos a nuestro cuerpo, porque somos lo que comemos. Tenemos otros problemas. A ver. Comenzamos a perder agua corporal, por eso que envejecemos. Sí. Nuestras arruguitas, nuestra piel, pierde flexibilidad, un montón de cosas. Entonces, el punto principal, que es fantástico, sí o sí la persona debe tomar agua para no envejecer. Mira, que está mi agüita hermosa. Hay que tomar sus dos litros de agua por día, y es agua pura, para no envejecer. Es un secreto fantástico. Así es, el agua es vida. Primero, empieza a perder el agua corporal, y aparte de eso también tenemos pérdidas celulares. Un ejemplo, ya el hígado, el riñón, el cerebro, disminuyen su capacidad de regeneración y empiezan a perder células vitales. ¿Qué hacemos para esto? A ver, ya sabemos que cúrcuma, jengibre, piña, aceite de coco y toronja nos ayudan a calentar nuestro cuerpo, a hacer una termogénesis. No, no, sí, sí es termogénesis. ¿Para la pérdida celular qué? Bueno, aquí tenemos la pérdida celular. Y aparte de eso también, el músculo es reemplazado por grasa, que es otro punto también. O sea, ese cuerpo esbelto que uno tiene, todo durito, de repente comienza a quedar más flácido. Aquí vamos a consumir alimentos ricos en beta carotenos, para poder ayudarnos a sentirnos cada vez mejor. En el caso, si usted dice, mira, mi hígado no se está restaurando, entonces usted va a comenzar a tomar agua de berenjena con limón. Y eso le va a ayudar a restaurar el hígado. Va a poder hacer té de alcachofa con limón para restaurar el hígado. Consumir ensaladas de productos que son amargos. La rúcula, la endivia, todo eso ayuda, tanto al hígado como también a la vesícula funciona correctamente. Usted me dirá, mis riñones, bueno, yo no tomaba agua, tomaba mucho refresco, muchos líquidos que ya son procesados y nada de agua pura. Y mi riñón ya estoy perdiendo, ok, lo que va a hacer es tomar agua, si antes no tomaba, ahora se va a tomar, y comenzar a tomar tés diuréticos, utilizar jugos diuréticos de verduras que sean diuréticas y de frutas que sean diuréticas. Y así va a poder restaurar su riñón. Un ejemplo, sandía y melón, lo mejor que hay en frutas para el riñón. ¿Sandía y melón? Sandía y melón, tiene un 92% de agua, restaura el riñón. ¿Podemos comerlas juntas? Sí, no hay problema, son hídricas, no hay ningún problema. Es que alguien me dijo, que le llaman, no me acuerdo bien la palabra, que si las combinas con otras frutas, te causan malestar. Sí, porque tienen mucha agua. Básicamente. Es como consumir líquidos con comida, se te para la digestión. Ok, o sea, los líquidos no los tomas, no los consumes después. Bueno, en el caso de las verduras, tenemos el apio, que es increíble para el buen funcionamiento de los riñones, increíble. Los espárragos. Son dos hortalizas extraordinarias para el buen funcionamiento de los riñones. En el caso, también recomendamos el ginkgo biloba para la mente. Ah, ¿y ese dónde lo consigues o qué? Ginkgo biloba viene en cápsulas y viene en comprimidos también, se puede utilizar. Ok, ¿de dónde sale eso? Ah, el ginkgo es una planta, es increíble esta planta para el buen funcionamiento cerebral. Entonces, ya estamos hablando, hígado, riñones y cerebro se pueden ir restaurando de una manera natural. Y sin olvidarse del aceite de coco para la prevención del Alzheimer, ya que contiene ácidos grasos, el cerebro necesita grasa, necesita azúcar. Sí, la grasa es importante, pero hay que escoger de grasa a grasa. Sí, y necesitamos eso. Ok, otro punto para no perder músculos es consumir proteínas de acuerdo a nuestro peso corporal. ¿Cuánto es? Que nos han preguntado. ¿Cuánto es en relación al peso? Porque ahorita nos dice Saulo, dice que qué alimento te ayuda a marcar los músculos, principalmente los del abdomen. Ya que está en su peso, pero quiere marcar su abdomen. También un saludo enorme para ti, mi querido Saulo. Pero sí, la proteína es eso. Ok, ¿quieres decir tu peso o no? ¿O lo digo yo el mío? No me importa, pero ya es nada. Ok, más o menos. ¿Qué, yo? Sí. 63. Ok, 63 gramos de proteína. Ah, ¿así? Así de simple. Es un gramo por kilo, más o menos, que se debe consumir. Ok. Así de simple. Ah, bueno, no está tan grave. No está tan fácil. Ok, es fácil. ¿Y quieres saber mi edad también? No, está bien ahí. ¿Cuántos tengo? Ah, no, ya lo sabes, ¿verdad? Sí, yo creo que ya lo sé. Ah, bueno, ya no lo dije. Son 60, un ejemplo, tienes que utilizar 63 gramos de proteína por día. Ok, o sea, ya, un gramo por kilo. Por kilo, más o menos. Si ya haces... Pero es un poquito. Sí, pero ¿sabes qué? Tiene que ser proteína de alta calidad. Ah. Porque si tú consumes cualquier tipo de proteína que no tiene una buena absorción, que al contrario, tiene una difícil, es difícilmente metabolizada, obviamente que trae más consecuencias. Entonces, hay proteínas vegetales que son muy buenas, que podemos utilizar. Hoy justamente estaba haciendo un programa en la televisión y una de las jóvenes conductoras me dice, oye, necesito proteínas. Y le dije, mira, proteínas, todo lo que es almendras, nueces, pistaches, todos estos frutos secos son riquísimos en proteínas. Y son buenas proteínas. Una cucharada de manteca de cacahuate ya tienes proteína. ¿Y grasa? Sí. Puedes encontrar también proteína en todo lo que es las legumbres, las leguminosas. Sí. Los frijoles, lentejas, garbanzos, todos ellos. Bueno, yo entiendo que tú eres vegetariano, pero también la carne. ¿También? ¿Así? Sí. La única cosa es que estos alimentos que son vegetales, la proteína biológicamente es mejor y se absorbe más rápido y tiene un efecto más rápido en tu organismo. Ok. Así que proteína, o sea, que sea de buena calidad. De buena calidad para que, de alta calidad biológica. Ah, oye, el tofu. No podemos olvidar el tofu, que es increíble. Tú consumes mucho tofu, ¿no? Y de aquí a poquito van a ir a comprarme tofu a unos coreanos que hay por ahí en un mercado por la zona rosa, que es riquísimo el tofu de ellos y yo consumo bastante tofu porque, mira, no quiero perder músculo. ¿Qué sacas de tú tener una casa bonita si de repente se te va cayendo? Así es. Ok. El cuerpo lo mismo. Se torna tan flácido el cuerpo que tú dices, oye, ¿dónde están mis músculos? ¿Dónde está ese cuerpo duro? Ahora de repente está todo flácido. Bueno, no estás consumiendo proteínas. Así es. O sea, sí es importante cuidarse. Lo voy a decir mi edad. Tengo 30 y 19. ¿30 y 19? 30 y 19. Ok. Ya voy a ser una cincuentona. Pero la verdad, mucha gente no cree que voy a cumplir 50 años. Así es. Pero porque me cuido. El punto principal, si nosotros nos cuidamos, vamos a envejecer con salud. Y la gente no lo va a notar. Vuelvo a decir, usted puede tener 40 años de aparentar 70 y usted puede tener 70 de aparentar 40. Que aquí es importante. Hay cosas que no están en nuestras manos. Eso es obvio, ¿no? Sí. De parte de las enfermedades, por ejemplo. Pero sí las cosas que están en relación a nuestras decisiones. Y esto es, nuestras decisiones son nuestros hábitos de alimentación. Una pausa. Y colágeno. Colágeno. Ah, también. A la piel. Ya está. Sí o sí. Ahorita, va. Sí o sí. Regresamos, no se vaya. ¿Ves? Ya me están diciendo aquí, Juan Antonio, que le sorprendió saber mi edad. Muchas gracias, Juan Antonio. No voy a decir lo que me dices porque me da penita, pero muchas gracias. Gracias por tus lindas palabras. La voz más saludable en México. La verdad es que sí. Aquí me dice también Loer que el jugo de piña se toma diario por cuánto tiempo. Por 30 días. ¿30 días? ¿Diario? Está todo indicado en el libro Soy Sano. Ah, eso es importante. También un saludo enorme a Joel desde Guadalajara. Dice que tengo 15. Claro, claro, claro. Muchas gracias, Joel Fuentes. Un abrazo enorme. Pero a ver, ¿qué más? Otro cambio es hormonal. Entonces, este es un aspecto principal. Cuando la mujer pasa estos cambios hormonales, puede sustituirlos con isoflavona de soya. La soya en sí es ideal para pasar, pero la menopausia, la postmenopausia. ¿La soya que usamos en el sushi? Sí, leche de soya, queso de soya. Las japonesas pasan. Las japonesas, ah sí, pero también esa soya sirve. El frijol de soya. Sí, pasan esta etapa sin tantos síntomas. Sí. De una manera simple. Entonces, para los cambios hormonales. Oye, rapidísimo, me está diciendo Cristina González, que si la cantidad de proteínas por gramo por kilo es al día. Sí, al día. Es al día, es al día. Sí, Cristina. Si comienza a hacer ya más ejercicio, es 1.10. Multiplica 1.10 por la cantidad de años. Oye. En el caso de la piel, si comenzamos a tener arrugas y más, colágeno, tomar mucha agua, aceite de coco por el cuerpo, bañar en aceite de coco nuestro cuerpo, que es muy bueno para la piel, consumir nueces, aceite de oliva, hay muchos consejos adicionales. A ver, ¿y dónde conseguimos toda esta información? Que, digo, hemos hablado varias veces de este maravilloso libro Soy Sano. Ahí viene todo esto. Todo esto y más. La jugoterapia, viene todo esto de cómo ayudar al cuerpo a envejecer con salud. Con salud. Y los, a ver, pero así, dime todos los regalitos. Mira, el libro Soy Sano tiene 2.000 consejos. Que están padrísimos. Para 289 padecimientos. Es una enciclopedia para todos los temas, desde que usted nace hasta antes de morir, todas las etapas de la vida, cómo hay que vivirlas con la alimentación y con los hábitos. Es una enciclopedia grandiosa. Con programas nutricionales, con desayunos, comida y cena, con horarios, con cantidades, lo que puede comer, lo que no puede comer. Este es el famoso libro Soy Sano, que ya hemos vendido más de 200.000 ejemplares aquí en México. Al comprar este libro al 01-800-777-0707, 01-800-777-0707, le doy de regalo al recetario que tiene 200 recetas de cocina. Y una sección de jugoterapia que con esta alimentación usted mejora 60% su calidad de vida. Le voy a dar un tercer libro, le voy a dar un segundo libro, que es el libro sobre un plan de 20 días para bajar de peso. 200 páginas para obesidad infantil y de adultos, sí o sí, 20 días bajo de peso. Tercer libro de regalo, cómo encontrar la paciente en un libro de motivación a tu ayuda. Los costos de envío corren por nuestra cuenta. Podrás pagarlo a meses sin intereses. Y aparte de eso, tenemos un regalo adicional sorpresa. Muy bueno, por cierto. 01-800-777-0707, 01-800-777-0707. Primeras 50 personas que compren, se llevan esta promoción. Perfecto.